A la escuelita de Jorge vamos a ir, todos nos vamos a divertir, a lo maduro, a lo maduro, que se vuelve gordito de burro. Pero en conducta les vamos a poner, la maestra Canuta los va a arrepender. Ellos se la pasan echando relato, nos dejan la cabeza como madalgo. El señor Patiño nos quiere reprobar, pero en su intento lo va a pasar muy mal. Es una parodia que es puro vacilón, y el que se la crea seguro es un champón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tiempo cesó su labor, de ser eterno y se evaporó como agua pura entre mis dedos. Este corazón ha vivido en cautiverio, si es que la día aún es un gran misterio. Solo sé que oí que es el tiempo y no perdona, mueres por vivir, pero hasta tu Dios te abandona. A mi alrededor desconozco que sucede, solo yo estoy frente a la muerte. Quiero despertar, de este sueño sin final, recibir una señal y volver a respirar. Solo quiero regresar, de este infierno escapar, y pensar que este pesar nunca fue ni es real. Aunque trates de gritar, lo que anhelo escuchar, yo sé que mi corazón no te escuchará jamás. Si mi propia voluntad se volviera realidad, sin duda acabaría con esta tortura ya. Un futuro para mí, me pregunto si habrá, vale la pena seguir. Caminando en soledad, es como una oscuridad, en tristeza no es verdad, el estar en un lugar, sin saber de nada más. Ya no aguanto más así, no lo puedo resistir, siento que a mi alrededor, todo estaría en solito. Y si alguien como yo, consiguiera al fin cambiar, me pregunto si cambiaría todo lo demás. El tiempo cesó su labor, de ser eterno, hoy se evaporó, como agua por entre mis dedos. Este corazón ha vivido en cautiverio, si es que late aún, es un gran misterio. Solo sé que oí, que es el tiempo, y no perdona, mueres por vivir, pero hasta tu Dios te abandona. A mi alrededor, desconozco, que sucede, solo yo estoy, frente a la muerte. Quiero despertar, de este sueño sin final, recibir una señal, y volver a respirar. Solo quiero regresar, de este infierno a escapar, y pensar que este pesar, nunca fue ni es real. Aunque trates de gritar, lo que anhelo escuchar, yo sé que mi corazón, no te escuchará jamás. Si mi propia voluntad, se volviera realidad, sin dudar, acabaría con esta tortura ya. Si lo pudiera lograr, si lo pudiera lograr, todo acabaría ya, todo acabaría ya. Esta pena sin final, esta pena sin final, matará mi corazón, a la vez que mi razón. Ya no supe más de ti, aún no sé nada de ti, ya no sé nada de mí, nada más sabré el fin. Si mi propia voluntad, se volviera realidad, mataría este dolor, todo acabaría ya. La secu ya va a empezar, hoy vamos a disfrutar, lo bello de la amistad, haciendo ruido en los salones. La secu va a comenzar, hoy vamos a celebrar. La secu va a comenzar, hoy vamos a celebrar.